Cargando combustible y comprando agua mineral. Ese es el último registro de Sebastián Leiva antes de ser encontrado muerto en el desierto boliviano. El video, este nuevo video, nos entrega antecedentes a la investigación de lo que habría sucedido con el denominado Cangri. Estas son las últimas imágenes de Sebastián Leiva con vida. A la una de la tarde, esta camioneta 4x4 se detuvo a cargar combustible en un servicio centro de San Pedro de Atacama. Quien la conduce es un ciudadano boliviano conocido como Lulú. Segundos después otro hombre se baja, es Germán Gundian. Luego se abre la puerta del copiloto, aparece Sebastián Leiva que bajó de la camioneta para comprar galletas y agua. Es la última vez que fue captado por una cámara. En el video también aparece Sebastián Cornejo y un quinto hombre del cual no había registro en la investigación. Luego de 7 minutos, Sebastián Leiva vuelve a la camioneta y toma el volante. El video es clave para la investigación y se suma al relato del amigo de Cangri, que encontró al ex Chico Reality y a Germán Gundian sin vida en el desierto. Y arrendó una camioneta en Bolivia para empezar a buscarlo. Primer día de búsqueda de día y de noche, pueblo por pueblo preguntando por él, en una fábrica donde teníamos una pista que podía estar, en ningún lado lo habían visto. Este martes un nuevo episodio de este buzle policial se vivirá en la región del Bío Bío. Sebastián Cornejo debe presentarse ante el tribunal por no cumplir una medida cautelar de arresto domiciliario, luego que fuese detenido en el norte del país por el delito de estafa, ya que habrían adquirido esta camioneta con un vale vista adulterado. Sin embargo, hasta ahora permanece prófugo.